Van a ver un micro haciendo un slalom bastante furioso, ya me van a decir a qué velocidad va. Porque estamos hablando de conducción segura y defensiva para choferes del transporte público y van a ver que el micro hace maniobras que en la calle no va a tener ese radio de giro, pero evidentemente le servirá para manejar y conocer el micro y después lo van a ver frenando a 50 km por hora como si se le atravesara a alguien una frenada realmente muy violenta. Empiezo por Raúl Mercado, quien es el presidente de la Fundación Aután. Bueno, más allá de lo obvio, Raúl, ¿para qué se hacen estas capacitaciones y lo importante de hacerlas? Porque evidentemente si no tenés este espacio no podés hacer esas maniobras con el micro. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, principalmente para hacer lo que hacemos generalmente en la Fundación Aután, que es fortalecer las capacidades de nuestros choferes y para defender también a los que van arriba de los colectivos y abajo de los colectivos, es decir, poder mejorar la seguridad vial y de esa manera mejorar la situación en general. Importante tener un espacio como este, porque lo decíamos, si no, ¿dónde vas a hacer este tipo de maniobras? Exactamente, primero tener este lugar, segundo, la buena voluntad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que permitió tener esta relación con la Fundación y que nos permite capacitar en esta instancia, en estos tres días, aproximadamente a 100 conductores, inductores, aquellos que van a transmitir y van a derramar esto en el resto de las empresas. Pregunta de un ignorante de la rama, ¿qué es un inductor? El inductor aquel que toma, el que recién ingresa y lo comienza a meter en el mundo de la conducción, que es muy complicado. ¿Va a frenar? Mirá, claro, viene rápido, 50 kilómetros por hora. Mirá que rápido lo frena y sigo con Aldo, que es, gracias Raúl, que es capacitador de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Felicitaciones, la verdad que lo frenó rápido, che. Bueno, slalom y frenado, ¿por qué es lo más importante para practicar? Sí, hola, buenos días. Bueno, acá estamos realizando estas prácticas porque nosotros, bueno, como capacitadores, entendemos que ellos tienen una licencia profesional, pero con estas técnicas de manejo, por ahí empezamos a mirar un poco los hábitos que tiene cualquier conductor en Argentina al momento de salir a manejar, y el slalom permite ver si hay malos hábitos al momento de agarrar un micro, un auto, lo que sea, en este caso estamos con choferes profesionales, pero en esas técnicas se ven esos errores a veces que cometemos quienes manejamos en Argentina. Aldo, ¿hacés la capacitación por todo el país, te contendido? Sí, damos capacitación a todo lo que es organismo del Estado Nacional, provincial, empresas, también capacitamos a policías, inspectores de tránsitos, gendarmes que son los encargados de controlarnos nosotros en el espacio público. Mientras veo el colectivo pienso, nosotros los que manejamos autos nunca hacemos estas capacitaciones, también nos vendrían bien, porque estoy viendo que tampoco es tan fácil mantener el control de un vehículo a 40 kilómetros por hora haciendo ese slalom. Claro, en realidad, bueno, nosotros, cada uno de los que manejamos un auto, tenemos que reconocer nuestro vehículo, ¿sí? Y ese vehículo hoy en día tiene un diseño por fabricante que brinda un confort al andar y ese confort que me brinda el fabricante yo lo tengo que saber utilizar, porque puedo tener una situación de riesgo en el espacio público, en la ruta, y tengo que reconocer cómo frena mi auto, cómo actúa el ABS, el control electrónico de estabilidad. Por eso es importante también esto de que estas prácticas, estas capacitaciones se lleven a cabo en cualquier ámbito laboral también y en la vida particular de uno. Sos especialista y te pregunto como especialista, ¿la RTO es importante en este sentido? Siempre lo que se llama BTB o RTO, que en algunas provincias toman otro nombre como ITB en Córdoba, sí es importante porque es un chequeo clínico del estado de mi vehículo. Y siempre yo tengo que, cada auto que tengo, en este caso tenemos otro tipo de... Y no en 10 metros, maravilloso. Así es, porque cualquier vehículo tiene un tiempo de desplazamiento, ¿no?, por la mecánica que desarrolla. Pero volviendo a lo que me habías consultado, es importante tener un chequeo clínico de los autos que manejamos nosotros. Muchísimas gracias, buen trabajo. Bueno, ¿y cómo has visto los choferes acá de Mendoza? No, muy bien. Lo que nosotros intentamos con ellos es hacer práctica, refrescar conocimiento, la normativa de tránsito se actualiza, entonces ellos también lo tienen que saber a tiempo. Gracias, Aldo. A ustedes. Bueno, ahí lo tienen. Capacitación para choferes, la verdad que me da envidia, porque uno nunca hace estas capacitaciones con su auto, y como nos decía el especialista, uno tiene que saber cómo dobla su auto en una situación de emergencia, cómo frena. Yo nunca he clavado los frenos a más de 50 kilómetros por hora, entonces la verdad que no lo sé. No sé cuánto tiempo va a demorar mi auto en frenar, no sé si se me va a correr, no sé si lo voy a poder dominar, pero bueno, acá están los choferes. Imagínense qué importante, si se te atraviesa alguien con estos micros tan grandotes, saberlo frenar. Recién lo vieron, lo frenó en 10 metros, yo pensé que iba a necesitar mucho más metros. Fundamental para evitar accidentes.